En noviembre de 1928 se publican los siete ensayos de interpretación de la realidad peruana de José Carlos Mariatti. En este libro, en el capítulo dedicado a la literatura, Mariatti se refiere en estos términos a Magda Portal. Magda Portal es ya otro valor signo en el proceso de nuestra literatura. Con su advenimiento le ha nacido al Perú su primera poetisa, porque hasta ahora habíamos tenido sólo mujeres de letras, de las cuales una que otra con temperamento artístico o más específicamente literario, pero no habíamos tenido propiamente una poetisa. En el extenso ensayo dedicado a estudiar la obra de Magda Portal, en un momento Mariatti le añade, pero ni piedad ni ternura solamente, en su poesía se encuentran todos los acentos de una mujer que vive apasionada y vementemente, encendida de amor y de anhelo, y atormentada de verdad y de esperanza. ¡Gracias! 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 Yo en el partido era dirigente principal o la única del comando de capacitación femenina. Durante toda mi estado, que fueron 20 años, toda mi estado en el partido aprista, yo puse el acento en la defensa de los derechos de la mujer, pero el partido no le dio ni siquiera el voto. ¡Gracias! En realidad era machista. Conmigo no pudieron serlo, porque fui la primera mujer en el partido. Sin embargo, usted había sido fundadora de la APRA y estaba en los organismos más altos del partido desde el primer día. Cuando alguno de los sublíderes trataba de ponerme algunas dificultades dentro de mi labor, entre ellos se decía, no, con Magda no podemos porque sus mujeres van a venirse contra nosotros. Porque había muchas mujeres ya en el partido, el partido ha tenido una cantidad enorme de mujeres. Desde que yo ingresé empezaron a ingresar mujeres y fueron militantes y fueron valientísimas, fueron mujeres sacrificadas, que llevaban armas y llevaban comunicaciones en plena persecución. Todos los movimientos revolucionarios de la APRA, las mujeres tuvieron una participación muy activa. Yo pensé que Aya de la Torre iba a estimular a las mujeres en su vocación política. Ahí no habían ido a aprender corte y confección, ¿no? Y Aya de la Torre, en su discurso, habla de las obligaciones de la mujer con el marido, con los hijos, con el hogar. Y yo, en voz baja, que estaba al lado suyo, le decía, eso no les interesa, háblales del partido, háblales de otra cosa. Él me miraba con mucho disgusto y seguía hablando. Ya teníamos discrepancia, nuestras relaciones se eran frías. Hubo el segundo congreso del partido y en ese congreso Aya de la Torre declaró que nosotras no podíamos ser miembros activos después de 20 años de lucha porque no teníamos estatus legal y que, por supuesto, éramos nada más que simpatizantes, cosa que a mí me hirió tremendamente. Entonces pedí la palabra, pero como ya estaban al final, Aya me contestó, no hay nada en discusión. Pero yo le dije, sí, pido la palabra. Entonces él, lo hacía sobre el papel, no era papel, sino era un libro de actas, fuertemente, y me dijo, no hay nada en discusión. Entonces yo me levanté de mi asiento y me fui. Me fui con unas cuantas compañeras, pero no volví más al partido. Después de las cuantas compañeras, se me levanté de mi asiento. No se me levanté de mi asiento. Me levanté de mi asiento. Yo creo un poco en el destino A mí se me presentaron así las cosas No lo pensé, no lo proyecté Y mi vida ha sido así Porque así se me ha presentado Quizás no he podido rehuirla Y lo he hecho con verdadera dedicación Sin pesarme, sin arrepentirme No me arrepiento de mi pasado, absolutamente Muchas gracias, le agradezco mucho por este recuento En el que hemos podido seguir a través de su vida Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video